Venga va, Mystery Box Tenemos un equipo bueno de Alien, eh Cojo Funado Cojo Funado Somos un equipo bueno de Alien Pero... Hay un infiltrado, hay Alien morado Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 no sé nada de esto, tío Uf, Ruma, no lo he pasado mal Viéndote, tío Se me va Vale, 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 calma, calma, calma Calma, 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 calma Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, maravilla Cojo Fumado Cojo Fumado o no Cojo Funéfilo No, me voy No me va a salir de salto como yo quería Ah, que tenemos aquí aventura Que me maten Ojo, grande mi compañero Que ha entrado Tengo un compañero que está dentro, eh Ah, no, no es un compañero ¿Es un compañero o no es compañero? No es compañero No, no es compañero No, no es compañero Vale, vale, es del tanque, es del tanque, es del tanque, es del tanque Mata, 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 mata Mata Tanque mata Tanque mata Grande del tanque, grande, José Grandísimo, compañero Jorge, te permito volver a coger el scranger, ¿vale? Porque no han matado a nadie Eh, cuando no se mata a nadie Sí que se permite volver a repetir vehículo Joder, macho Pero la condición es Que el... Que no hayamos matado a nadie Si hemos matado a alguien No aguantamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado que he visto Cuidado que he visto un misil volar, eh Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito? ¿Dónde está el mosquito allí? Mosquito, 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 mosquito Mosquito Ya no hay mosquito Ya no hay... Sí, mosquito Otro mosquito, otro mosquito, otro mosquito Mosquito, mosquito, mosquito Vale, calma Van dos No me queda munición, pero... Mosquito, mosquito Mosquito Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno, gente Hay dos tanques en juego, tío Vale, vale Está aquí buscándome ¡Grande, Rubanito! ¡Grande, Rubanito! Buenísima ronda ¡Gigi! ¡Gigi! Chicos, segunda ronda Nos hemos cargado al mosquito Chévere No tengo ni idea De dónde hay... No tengo ni idea De dónde hay nada No sé dónde hay nada Pero corre, pero corre, pero corre No tengo ni idea de dónde hay nada Pero corre, pero corre, pero corre Me la voy a jugar arriba Me la voy a jugar aquí Además, mira Voy a poner el coche para adentro Porque así sé que el coche cae Directamente aquí Efectivamente ¿Te imaginas que falló la entrada? Sería Sería realmente patético Que yo me haga el pedazo salto Que me acabo de hacer, tío Y que lo que me encuentre sea Esta basura O sea Hostia, ya han pillado el scram 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 Ah, pero Por venir, sucio Por venir, sucio 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 Hasta luego Venga, que vaya bien Venga, puño Venga, puño Venga, puño Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma Calma, 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 calma. ¡Guacho! ¡Ven, guacho! ¡Guacho! ¡Te mamaste, guacho! ¡Te mamaste, guacho! Chicos, rondita número 3. Uy, 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 uy. Esta la vamos a perder. Clipazo. Clipazo. Me voy a callar, pero esta... Cuidado, guacho. Cuidado. ¡Cuidado, guacho! Juanjo, 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 Juanjo. Grande, Juanjo. ¿Dónde hay un tanque, gente? ¿Dónde hay un tanque? ¿Dónde hay un tanque, tío? No entro. Sí entro, sí entro, sí entro. Vale, 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 vale. Vale, paracaídas. Que tú dirás, ¿de qué te va a servir un paracaídas? Yo creo que podemos hacer algo con el paracaídas, ¿sabes? Lo voy a intentar, tío. No me queda otra. Es muy posible que me estén apuntando con un franco desde atrás, tío. Tengo... ¡Yas! ¡No! ¡Me lo reventaron, gente! ¿Qué es esto? Yo marcándome aquí el cine y me revientan el coche. Pero, ¿qué es esto, mamá pinga? ¿Qué es esta? Chicos, rondita 4, 2, 1. Cuidado. Llegamos a la meta por fin de los 1900. ¡Sajolabi! Bienvenido, tío. Gracias. Cumpliendo metas. Claro que sí. Vamos allá. Vamos, 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 tío. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. No nos choquemos, no nos choquemos, no nos choquemos. No nos choquemos. Hemos saltado todos por la misma rampa. Mal idea. Vale, 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 vale. Bájate del coche. Bájate del coche, guacho, bájate del coche. Bájate del coche, guacho, bájate del coche. Juanjo, no te subas aquí. No, 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 no te subas, no te subas, no te subas. No te subas, guacho, no te subas. Vale Por campero Por campero Vale Vale, otro fuera Perfecto Hemos eliminado el scranger de la ecuación Me están tirando misiles Pero menos mal que son de mi equipo Calma, 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 calma Vamos a por el mosquito Vamos a por el mosquito, gente Vale, ahí sé que no hay nada Porque ya estaba yo Baja Baja, guacho, baja No llega Suerte va a tener que no llega Vale, no tengo problema Porque a pesar de que Ese lleve lo que lleva Tiene que bajar obligatoriamente Para matar Y si yo me quedo justo debajo A mí no me puede hacer nada No, 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 no Podemos estar así toda tarde Toma ya Toma ya Que golpecito Le he dado al mosquito Toma ya Mua Mua Tiene que ya